Rampam, rampam, rrrrrr, rampam tan, 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 tan la, 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 la... Eso que me metí en un video y salí a subarlo... Ah, el de torneo ese, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 fui. Lo que me eliminaron a la primera Haciendo ridículos Pero bueno, es lo que hay Hombre, están ahí todos los viciados Y gente de clanes y demás, ¿sabes? Está el campeón de España además también Gente con mucho vicio Y muchas horas jugadas Saludos Cordiales Desde los estudios centrales De Sergio PS360 HD The best Channel in the world Tras una semanita y pico Sin jugar al Modern Warfare de Playstation 3 Aquí volvemos Tengo que crear Unas clases ahora que me acuerdo Ya la tengo creada, ¿no? Estoy hasta los cojones de los mismos mapas de siempre John Cena Ahí tenemos a John Cena Sí, la verdad que sí Pero los mapas son un poco de ratillas Pero bueno Se supone que En Play 3 Se supone que en Play 3 Va a salir ya de aquí a nada El pack ese, ¿no? De los mapas ahí de 2 contra 2 Gratuito Ahí sale pronto Bueno, tenemos a John Cena en el otro equipo Un buen motivo para destrozarle el orto Cena Sacks Joder, me choco con todo Se escucha un superfrancazo, ¿vale? De John Cena ¿Quién si no? ¡John Cena! Uh, qué malo Madre mía Se me movía el objetivo un montón, tío No sé por qué Este mando va como el culo ¡He cago en la hostia puta! Joder, el John Cena de los huevos Tenía que ser él ¡China Sacks! ¡China Sacks! ¡China Sacks! Maldito perro Ya le pillaré ya Buena, buena, buena Le haré un RKO Venga, John Cena Me cago en la puta Joder Hostia, hostia, tú ¡China Sacks! ¡China Sacks! Nos viene por detrás y por delante Venga, John Cena Buena, buena Trágate la enterita ¡Uh! Casi me explota el coche en la boca ¡Buenas! ¡Uff! ¡Mierda! ¡Me cago con la puta! ¡Por tu tardes! ¡Qué putada, tío! ¡Me han pillado con el maletín en mano! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!